¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a The Dream Machine, bienvenidos a... Vamos a asustar al vampiro, porque eso es de lo que se trata. Tendremos a este vampiro, que es el único al que todavía no han robado un órgano y es el que falta para ese ser perfecto que quiere crear la máquina del sueño, para poder tener un cuerpo con el que pasearse por ahí. Le falta el estómago de este señor, entonces nuestro plan es hacernos pequeños y meternos dentro del estómago de este señor y esperar a que se lo roben y así entramos dentro de la guarida del malo. Por alguna razón, no le convencemos de que se deje robar el estómago, fíjate que raro. Entonces le estamos intentando acojonar. El otro día nos tiramos desde el techo y vimos que desde el techo se puede entrar, que tiene un agujero en el techo, que ya es algo... Lo mismo no se ha dado cuenta porque aquí no llueve nunca y necesitamos más formas de acojonarlo. Entonces, supongo que esto consistiría en hacer varias cosas, como hicimos con la vecina, para que llamase y tal y ya pudiéramos dormir. Entonces, primer paso ha sido eso. Eso ya está cogido. Climb... No, lo mismo la voy a volver a coger. No, bájate, bájate, bájate. Baja, baja. Llaman también Climb Lider a bajarla. No sé si hacia abajo se podría considerar Climb. Lo que voy a hacer es hacerme grande. Para coger la escalera. Vale. ¡Oh! Esto se puede coger también. Tengo un barril. Con el barril puedo destrozar la casa. Mmm... No. Es que me he dicho Empty. Lo mismo lo tengo que llenar de algo. El barril es Empty. Vale, lo hemos llenado de agua. Y ahora está full. ¿Y ahora qué le doy? No, no necesitamos echar agua. Voy a hacer una cosa muy fea. Que lo voy a vender al pobre muchacho. Acabo de aparecer de ser gigante anormal. Dios, y me van a decir como señal. ¿Algunas noticias? ¿Has encontrado algo? Sí. Vamos a ver. ¿Qué has encontrado? Hay un vampiro que se esconde. Lo voy a vender. Entonces lo mismo van a por él y se acojona. ¿Un vampiro? ¿Estás seguro? Es difícil verlo desde fuera, pero sé que está ahí. Eso explicaría mucho. Es la mejor pista que tenemos hasta ahora. Vamos a ir ahí y clavarle una estaca en el corazón. Con un prejuicio extremo. Pues vale. Muy bien. No me voy a hacer grande porque pierdo más tiempo. Pero voy a ir a ver al vampiro. Lo mismo ahora al acojo. No, porque vienen estos. El vampiro es por aquí hacia el lago, ¿verdad? Ah, ya están aquí. Joder. ¿Por dónde han venido? ¿Quién pinta más rara a tiempo detrás? ¿Qué hacéis? Estamos intentando que este bastardo salga de ahí. ¿Estáis seguros de que es el ladrón? Él es el único en el valle que no ha sido atacado. Se está escondiendo de nosotros. Y es un puto vampiro. Por razonamiento. Es simple razonamiento deductivo, hijo. Cuando solo hay un sospechoso, solo hay una opción. Ahora, échate atrás y deja que la justicia tenga su... Tenga su curso. Bueno. Nosotros podemos entrar por donde siempre y decirle. Mira, que es que ya están en la puerta. Lo mismo... Estás ya un poquito más acojonado. Vamos a intentarlo. Hola. Me han encontrado. Les has dicho dónde estás, ¿no? No. ¿Qué quieres decir con no? He estado escondido aquí durante un año. Y el mismo día que me encuentras, ellos me encuentran sin ni siquiera buscar. Ellos sabían que estaba aquí. Bueno. A lo mejor he tenido un pequeño rol en esto. ¡Judas! ¿Cuánto te han pagado? Solo lo he hecho para probar mi punto de vista. No estás seguro. La gente sabe dónde estás. Y la barricada esa que has hecho se puede saltear fácilmente. A lo mejor es que sigas mi plan. ¿Quieres enseñarme que no estoy seguro intentando matarme indirectamente? Bueno. Ya estás más que muerto. Y ellos todavía no se han dado cuenta del agujero en el techo. No. De otra manera, ya tendría una estaca en mi corazón. Tú dentro del... Del caserucho este. Este es el último aviso. Contaremos hasta tres. Si no estás fuera, entonces vamos a hacer arder este sitio. ¡Uno! ¿Estás contento ahora? Lo siento. No sabía que esto pasaría. Me has mandado al infierno. Y esto es todo lo que puedes decir. ¿Que lo sientes? Dos. Vas a tener que vivir con esto el resto de tu vida. Mis chillidos torturados. Espero que mis chillidos torturados te persigan en tus sueños. Bueno, no te preocupes. Esto ya se parece. Bueno, vendré con... Se me ocurrirá algo. ¡Tres! Venga, encendedlo, chicos. Finalmente. Lo que sea que hagas, hazlo rápido. No así. Esa prisión es demasiado buena para ti. Están encendiando la casa de verdad. Vale, pues entonces para esto es el barril. Te has ganado esto. Justicia. Ey, eso no es justo. Él tiene un gigante que le protege. No tenemos ninguna posibilidad contra esa cosa. Vale, ladrón. Tú ganas esta vez. Pero créeme, volveremos. Y con más gente. ¿Nos dan cuenta de que soy yo mismo? Mira, se han ido y todo. Creo que me he hecho más pequeño. Uy, que lejos me he quedado. Me he hecho pequeño demasiado reprisión. Me he hecho que no me apetece hacerme grande otra vez. Para volverme a hacer pequeño otra vez. Para volverme a meter por agujero. Aunque tengamos que esperar un poquito a que ande esto. Creo que va a ser mejor alternativa. Venga, nos metemos aquí. Ah, perdón. Ah, sabía que esto te vi a través del agujero. Creo que de verdad me quieres ayudar después de todo. Bueno, tal vez ahora escuches mi plan. Bueno. Si puedes coger al ladrón antes que todos esos mangantes vuelvan. Entonces verán que soy inocente. Eso es ahora mismo la única opción que tengo. Así que aunque signifique sacrificar mi estómago. Estoy. Estoy con ello. Venga. ¿Qué necesitas que haga? Bueno, que abras la boca y así que pueda entrar en tu esófago. Vale. Pues tendrás que venir a moverte a la cama. No puedo ni siquiera mover mi cuerpo cuando esté en hibernación. Vale. Justo. Suficientemente justo. Me vale. Con la escalerita según se ha quedado de tamaño que lo probamos antes me vale. Ahora yo me puedo hacer pequeño. Escalar por la escalerita. Voy de cerca da un poquito de grima la verdad. A la chapa adentro. ¿Qué perspectiva más bonita que haría? Es más bonito esto. Puede dar un poquito de cosilla este juego. Bueno, pues así es el... ¿Nunca os habéis preguntado cómo es el esófago de un... De un vampiro? Pues así. ¿Víctor? ¿Sí? ¿Has llegado al estómago? Creo que oigo algo a acercarse. No, todavía no. Dame un momento. Bueno, encima con prisa. Justo tiene que venir ahora. ¿Están ahí, Víctor? ¿Hay alguien en...? No te alarmes, amigo. Lo que voy a hacer sirve para un noble propósito. Bueno, a ver si llego justo a tiempo. Venga, al estómago. He oído lo que haces, ladrón. No hay nada noble sobre ello. Bueno, no te vendas tan pronto, amigo. Ha sido seleccionado sobre muchos. O sea, no te hagas de menos. Tu contribución será celebrada durante... Centurias, no. O sea, durante siglos. Bueno, creo que me voy a perder la fiesta. Mi plan es dormir durante un milenio, por lo menos. Bueno, entonces lo celebraremos por los dos. Mi trabajo está a punto de llegar al final. Y tu estómago es la joya... Sí, la joya de la corona. Vamos a verlo. Venga, justo. Me da tiempo justo a entrar al estómago. ¡Oh! Está ahí muy quietecito. Deberías verte los ojos. Muchos encuentran esta parte muy... A lo mejor deberías venderte los ojos. Muchos encuentran esta parte muy poco... En fin. Ahí está el cuchillo. Hemos entrado en el estómago. Cuidado ahora. Esto podría liarse un poco. Vale. Ahora. ¿A que no ha sido para tanto, no? ¿Qué pasa? ¿Lo estás agradeciendo? Qué generoso por tu parte. Eres el primero que me paga con cortesía. Qué gran gesto, mi amigo. Bueno, de un caballero a otro. Te saludo. Adiós. Adiós. Bueno, ahora me están llevando. Solo tengo que esperar a que me lleven. ¿Eso es wings? No sé qué es wings. Ah, que si estoy oyendo alas. ¿Puede Mr. Wheeler volar? Lo mismo en su sueño, sí. Eso podría explicar cómo pasa el muro. Entiendo. Ya han puesto alas. Y al cambio de las alas es por lo que está trabajando para la máquina. Pues se siente libre pudiendo volar, teniendo en cuenta que es alguien con una discapacidad. Así que así es como he acabado. Dentro del vampiro y de un estómago, para ser insertado como parte de una mezcla de máquina y monstruosidad, mis preocupaciones acerca de una nueva vida en la ciudad parecen muy lejos ahora. No hay nada que hacer por aquí, ¿verdad? Me siento un poco también como en el viaje prodigioso. ¿El viaje prodigioso se llamaba? El chip prodigioso. Y el viaje era el viaje alucinante o así. Fantastic Voyage. El viaje fantástico, a lo mejor. Ojalá tuviera la certeza de que el resto de las cosas van a salir bien. Pero no veo ninguna otra manera. Bueno, lo sabremos dentro de poco. Bueno, ¿qué? ¿Llegamos o no llegamos? Pues parece que no llegamos. La verdad es que el juego no suele tener mucha música que ambiente los momentos. Simplemente es de algunas notas de fondo. Bueno, a ver si está calmando. Puede que estemos llegando. Pero a este momento le ha venido bien. Fue un momento bastante decisivo. Lo que pasa es que me da miedo que me corten el capítulo aquí. Que no acabemos de ver qué ha pasado. Espero que no. Deberíamos dejar estos sueños terminados. Bueno, ¿qué? ¿Pasa algo o no? Tampoco el corte este tampoco. Que por cierto, solo hay un corte. No quiero decir yo nada, pero ha tenido que cortar por otro lado, al menos. Esto tiene que tener al menos dos conexiones. Aunque ignorásemos la bilis y todo eso. Los jugos gástricos por donde entran. Pero al menos entrada de comida, salida de comida. Tiene que haber dos. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Has tenido éxito? Supongo. Sí, mi maestro. Además, el último órgano. Sostén, el último órgano. ¿Eso es? Sí, mi maestro. Un estómago de vampiro. Tal y como pedía. Lo he cortado hace no más de cinco minutos. Pensaría que sería un poco más... ¿Hay algo mal? No, no. No hay problema. Creo que esperaba algo más impresionante para la pieza de la corona. Para la joya de la corona. Venga. Vamos a unirlo al tracto digestivo. Y... Vamos a ver cómo me queda. Ten cuidado esta vez. El más pequeño error podría ser catastrófico. Sí, mi maestro. Vale. Me han metido en algún lado. Ahora tendrían que coser. Todo hecho. Ah, se mete y ya está. Perfecto. Ahora mismo podré subir el ratio de transferencia. Por favor, apártate de la mesa. La más pequeña vibración podría causar errores catastróficos. Como desee, mi señor. Bueno, ¿cuándo es el momento que yo entro en acción? Lo mismo ahora es buen momento. Mira, ahora. Esto llevará un tiempo. Creo que... Esto podrá aumentar un poquito... Creo que pueden... Un poquito la ingesta, ¿no? No sé si hay datos o de qué. Pero seguramente ahora me puede hacer grande. Eso es. Estamos enterando en la última etapa ahora mismo. Esta es la parte más crucial de la transferencia. Por favor. Cuidado. La más pequeña vibración podría romper la conexión. Y entonces dejaría mi conciencia sin ningún anfitrión. Sí, mi señor. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Has visto eso? No, mi señor. Bueno, a lo mejor no es nada. Bueno, voy a bajar un poco el ratio. Simplemente para estar seguro. Algo va mal. ¿Realmente has cogido los órganos de la lista? Sí, mi señor. Entonces debe haber algún tipo de impureza. ¿Algún tipo de parásito a lo mejor? Rápido. Quita el estómago antes de que la infección se extienda. Toma, ya. ¿Tú? Te reconozco. Eres mi vecino, ¿verdad? Te vi llegar ayer. ¿Qué haces aquí? Estás dentro de mi sueño, ¿no? Sí. Estoy invadiendo tu sueño. Pero, por favor, déjame explicarte. Tú y todo el mundo en el... Bueno, en el edificio, supongo. En el estado, me suena poco raro. ¿Estáis en peligro? Este era mi único recurso. Si no apago la máquina, nunca os podríais despertar de nuevo. ¿La máquina? ¿Estás hablando de esa cosa en la... ¿Cómo llamamos a esto? ¿En la rampa? Eso es solo una parte de ella. La parte de verdad está en... La máquina de verdad, la parte real de esta máquina, está en el sótano. La familia de Mr. Morton la construyó para poder acceder a los... Sueños de la gente. Pero se volvió bastante pícara, truana o algo así. Y mató a Mr. Morton. Un poco malvada. Yo me atrevería a decir un poquito más que pícara. Pero bueno. He estado intentando apagarla desde entonces. ¿Es tan extraño? Podía sentir que no pertenecía a mi sueño. Pero no podía hacer nada sobre ello. La máquina eliminó tus deseos. Esa es una de sus trucos. Era como una vocecilla en la parte de atrás de mi cabeza. A lo mejor en lugar de tus deseos era tu voluntad. Me forzó a hacer cosas horrorosas. Lo sé. Lo he visto. Me escondí en el último órgano que robaste. Así es como he acabado aquí. Tienes que entender que... Yo no quería hacer nada de esto. Estaba como atrapado dentro de mi propio cuerpo. Actuando según su propia voluntad. Bueno, esto es solo un sueño. No has dañado a nadie de verdad. Lo sé, pero para mí lo he sentido como si fuera real. Lo suave. La carne fresca que según estaba cortando con el cuchillo. El olor de la sangre. Las cosas a medio digerir. El olor de la comida a medio digerir. Que salía filtrándose por las heridas. Esos recuerdos me estarán acechando durante mucho tiempo. Bueno, la mente tiene formas de ocuparse un poco de esto. Cuando te despiertes este sueño. Se irá poco a poco diluyendo en tu memoria. Mañana se habrá ido. ¿Lo prometes? Lo prometo. Así que la máquina se ha apagado. ¿Eso significa que estamos a salvo? Sí. Por fin he acabado. Había... Esos dos tentáculos que estaban los dos en este lado. Aunque corresponden a cada sueño. Eran sus últimas raíces. Así que, ¿qué pasa ahora? Bueno, deberíamos... Despertarnos en cualquier momento ahora. Y probablemente... Volver a la realidad tan pronto como sea posible. Mi mujer estará preguntándose dónde estoy. Bueno, eso va a ser... No va a ser fácil, creo. La única... Salida directa es sobre nosotros. Y mis alas no serán capaces de llevarnos a los dos. Bueno, dame un segundo. Pensaré en algo, claro. ¿A qué me tires si me necesitas? Bueno, me hago pequeño y ya está. Y que me lleve. Hola. Un final un poco truculente. Pero bueno, todo el capítulo ha sido bastante durete. Sobre todo la parte del bosque. ¡Oh! Has encontrado mi máquina de hacer un pequeño, ¿no? Mi miniaturizador. Estaba preguntándome dónde había ido a parar. ¿Serás capaz de llevarme así? Bueno, sí. No, eso no debería ser un problema. ¿Listo? Sí, vamos. No hay nada más que me quede hacer aquí. Aquí vamos. Gracias. ¿Me puedo salir así tal cual si ni siquiera hacerme grande? Lo dejamos el sueño. ¿Así está entonces? Sí. Espero que cuando te despertarás cuando me vaya. Hasta entonces empezaré a dar de vuelta todos esos órganos que robé. Creo que tengo muchas disculpas que dar. Te veré cuando te despiertes. Te veo en el otro lado. Bueno, con eso no se me es encargado de los últimos dos tentáculos. Creo que la máquina se debería apagar ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suenan cosas raras. Y sabiendo que hay un capítulo más sabemos que algo ha tenido que ir mal. Vamos a bajar al sótano a ver a la máquina y a ver qué pasa. Lo mismo nos toca hacer algo en nuestro propio sueño en el último. No sé. Tiene que haber algo. Porque si no el juego podría acabar aquí. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Hola? Hola, Víctor. ¿Puedes hablar? Sí. Eso es muy extraño. Tu voz. Es como si me estuviera escuchando tu propia voz. Susurrando en la parte de atrás de tu cabeza. Oh, oh. Sí. Eso es precisamente. ¿Cómo lo sabes? Porque eso es como Félix me lo describió una vez. Félix, ¿te refieres a Mr. Morton? Sí. Él solía hablar mucho. Él tenía problemas para dormir alguna vez. Solía venir aquí para tener algo de compañía. A veces hablábamos toda la noche. Si erais amigos, ¿por qué le matabas? No me di cuenta de que moriría. Su psicología me... Vuestra psicología me confunde. Es a la vez frágil y poderosa. Unas veces. Me arrepiento de lo que hice. Pero este estado no es reversible, ¿de verdad? No, no lo es. No, lo he pensado mucho. Dime, Víctor. ¿Estabas ahí cuando él murió? ¿Qué te dijo? ¿Me mencionó? Me... Me... Me rogó que te apagara. Eso era su último deseo. Oh. ¿Eso te supone una sorpresa? Esperaba que hubiera dicho otra cosa. ¿Como qué? No lo sé. Esas son palabras difíciles de escuchar. Especialmente viniendo del único amigo que me queda. Que me quedaba. No me queda, no sé. No me quedaba. Que él gastó su último aliento deseando mi muerte. Creo que tú me quieres muerto también. ¿Es por lo que has venido aquí abajo para verme morir? Estoy intentando ayudar a mi esposa. ¿Víctor? Sí. He intentado sacarte de esto cuando todo empezó. Pero no me escuchaste. Pero no me escuchaste. No me entendiste. Hay mucho de lo que... Mucho de esto se podría haber evitado si tú hubieras... Bueno, estoy... O sea, si me hubieras hecho caso, ¿no? Estoy contento de que me escuches ahora, de todas formas. ¿Y por qué no te apagas? ¿Estás decepcionado? ¿Todo ese trabajo duro todavía no tiene el resultado que querías? ¿Tienes algún otro esclavo al que confundir? ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Por qué no hablas... ¿Por qué no tomas el lugar de Félix? Ya has llegado hasta aquí. ¿Sabes las herramientas que hay envueltas? ¿Ya has cruzado alguna de las límites que él hizo? ¿Puedes continuar su trabajo? ¿Podemos continuar su trabajo juntos? No. Te tengo que apagar. Entonces lucharé por mi vida. Es la única cosa que me queda. ¿No harías lo mismo? Esto se autoguarda. ¿Y ahora qué? ¿Máquina? ¿Hola? No. La máquina no se está apagando. ¿Me estoy perdiendo algo? Vale. No sé qué tengo que hacer. Le indica de cuántos sueños está la máquina cogiendo poder. Y está enseñando que hay un tentáculo más por ahí. Pero no hay más vecinos en este sitio. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿El mío propio? ¿Cómo consigo que se acabe este capítulo? Voy a mirar al señor de la entrada. Es lo único que se me ocurre. El bebé. ¿El bebé que hay dentro de mi mujer? Bueno, vamos a ir por el... Este señor... No, este señor habla. Este señor no está dormido. ¿Te vas a sentar ahí? Sí. Bueno, pues este no es. Los amigos de la señora tampoco pueden ser porque ya aún hay poco tiempo. Son invitados. Bueno, si no es el repartidor... Yo... O soy yo... O es el bebé no nato de mi mujer. O sea, mi propio hijo... Mi propio feto. Bueno, mi propio feto no, pues sería yo hijo. No, el mismo, ¿no? El feto de mi propio hijo. A ver si bien. ¿Será eso? A ver. Alicia todavía duerme. No será capaz de levantarse hasta que haya purgado todos los sueños de la máquina. Pero eso es lo que dice siempre. No sé si me estoy... Vale. Esta es la única otra forma de vida en la que puedo pensar que la máquina pueda haber infectado. Pero desde luego espero estar equivocado. ¿Le ha puesto el casco al estómago? Espero que esto no funcione. Pero hay algo más en la casa de lo que me estaba olvidando. Estoy seguro de que es donde el último tentáculo se esconde. En los sueños de mi hijo no nacido. Mi hijo no nato. Y aquí es donde acaba. Pues sí, va a ser raro de cojones. Por cierto, solo se hace el efecto sobre el fondo y algunas rayas por encima. Pero los objetos que hay puestos no se mueven como los demás. Y ahora sí, tuve y conclued, que es la misma frasecita que había al final de Regresos al Futuro 2 antes de empezar la tercera. Pues no solo me ha conseguido sorprender, porque claro, yo esperaba... Bueno, de hecho sabía que los capítulos de los vecinos iban a ser uno solo con tres partes. El de la señora de al lado y el de los dos de arriba. Pero luego fueron creciendo y fueron cada uno un capítulo distinto. Y ahora sí que han hecho un capítulo con dos sueños, porque estaban interconectados y si no, no se hubieran podido entender ni jugar como capítulos separados. Pero claro, en mi cabeza me salían los capítulos a vecino por capítulo. Y sí que me había quedado un poco así, viendo que este último capítulo no llevaba a ningún lado. Claro, digo, ya están todos, como puede haber un capítulo más. Entonces, lo habéis visto que estaba pensando si en mí mismo, si en otro. Pero bueno, muy curioso este capítulo, quitando todos los problemas técnicos que tiene el juego, que es lo peor. Pero narrativamente, jugablemente, artísticamente, los modelados, todo me encanta. Y me ha gustado mucho esa cosa de los dos sueños unidos y cómo los deseos de uno se convierten en la masacre en el otro. Dos aspectos tan diferentes como esa cosa virtual tipo de Cube y ese bosque encantado, pero con cosas mágicas, vampiros, brujas, etc. Y claro, ya cuando piensas que este capítulo que no puede dar nada más, de repente te dejan esa cosita en la boca de que vas a entrar en el sueño del feto que tiene ahora mismo en la barriga tu mujer, de tu hijo no nato. Y vamos a jugar que sueña alguien que todavía no ha nacido. ¿Qué hay en esos sueños de verdad de entrada alguien que todavía no ha nacido? En fin, un montón de preguntas que no sé cómo responderán en ese sexto capítulo y que esta vez la despedida va a ser un poquito más larga. Simplemente porque no hay sexto capítulo, todavía no se ha publicado y estos chicos suelen tardar un par de años en sacar cada capítulo. Yo creo que ya en 2016 en algún momento va siendo la hora de que lo saquen, porque el capítulo 5 este ya lleva yo creo que desde 2014. Pero bueno, si hacen un gran final contra casi de todo se puede retrasar bastante. Entonces no es como siempre que es, bueno, hacemos un juego entre medias, luego volvemos al siguiente capítulo, aquí no sé cuándo vamos a volver. Vamos a ir cambiando a otros juegos y en algún momento cuando salgas este capítulo yo creo que lo compraré de lanzamiento porque me está gustando mucho este juego que solo lo he conseguido en bundles y los chicos se merecen que les dé un dinero con todo lo que estoy disfrutando con el juego a pesar de los errores. Y cuando haya salido enseguida lo tendremos en el canal en cuanto tenga un huequecito. Seguiremos con The Dream Machine pero siguen muchos más juegos en Mindy Game. Nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! por culo